Recibe la más cordial bienvenida a este videotour que vamos a realizar por el barco Costa Pacífica de la línea de cruceros Costa Cruceros. Lo primero que tienes que saber es que la cubierta número 1 y la cubierta número 2 son únicamente para camarotes, es decir, solo van a haber habitaciones en estas dos cubiertas. La cubierta número 3 En este caso te quiero dar una recomendación particular. Si estás en este barco y es tu primera noche en el crucero, lo más seguro es que va a haber una fiesta de bienvenida en este lugar en las horas de la noche. Entonces te recomiendo que te alistes para esta fiesta y no te la pierdas por nada del mundo porque realmente es una gran oportunidad para que empieces a conocer más pasajeros que están a bordo. Ahorita podemos ver lo que es la recepción. En la recepción te van a poder ayudar con todo lo que tú necesites. Puedes consultar los horarios de apertura en el Oguía a Bordo, que es una guía que te dejan todos los días en tu cabina con todas las actividades y toda la información de interés acerca del crucero. Siguiendo con nuestro recorrido vamos a pasar por el restaurante My Way y el Archipélago. El Archipélago es un nuevo restaurante que tiene una nueva ubicación con un diseño innovador y sostenible. Y vas a poder probar la comida de tres chefs de fama mundial con sus nuevos menús que te esperan a bordo. El restaurante My Way te ofrece desayuno, almuerzo y cena. Se sirven en la mesa. El menú es a la carta y en la cena te espera una mesa reservada para todo el crucero. Aquí podrás disfrutar de una amplia selección de platos preparados por los chefs cada día. Como ya te mencionaba antes, el Costa Pacífica es un crucero de lujo de la compañía italiana Costa Cruceros. Este barco fue construido en 2009 y renovado en 2017. Tiene una capacidad para alojar a más de 3.000 pasajeros y cuenta con una tripulación de aproximadamente 1.100 miembros. Algo en particular que te quiero contar acerca de este restaurante que estamos viendo, el My Way, es que normalmente las personas lo que hacen es que durante el día van durante el desayuno y el almuerzo van al buffet. Y lo que dejan es para la noche ir a cenar en este tipo de restaurantes, porque como puedes ver, el ambiente es muy diferente, las mesas están muy distintas, acomodadas y se puede sentir que es para una ocasión un poco más especial. El barco Costa Pacífica tiene una longitud de 290 metros y cuenta con 1.504 camarotes, entre los cuales se encuentran camarotes interiores, camarotes con vista al mar, camarotes con balcón y suites. Además, hay numerosas opciones para el entretenimiento y relajación a bordo, incluyendo varias piscinas, una pista de jogging, una cancha de baloncesto y un spa, que los vamos a ver más adelante en nuestro recorrido. Un dato muy importante que te quiero ofrecer en este tema de los restaurantes es que, como puedes ver, hay mesas para dos personas, hay mesas para ocho personas, para seis personas. La realidad es que si tú vas solo, tú pudieras pedir que te ubiquen con otras personas en las mesas, o si deseas comer solo, igual, también puedes pedir que no te ubiquen con absolutamente nadie. Yo soy de las personas que te recomienda que si estás viajando solo o estás viajando con tu pareja o con un amigo o amiga, lo mejor que puedes hacer es solicitar que los ubiquen con otros pasajeros, porque en la comida es el momento ideal para que te conozcas y empieces a formar grupos con otras personas que probablemente también están en tu misma situación. Si viajaste solo o sola, es el momento ideal para que empieces a socializar con más pasajeros. El Costa Pacífico ofrece una gran variedad de destinos, con itinerarios que incluyen el Mediterráneo, el Caribe y Sudamérica. Durante los días en el mar, los pasajeros pueden disfrutar de una amplia gama de actividades a bordo, desde espectáculos en vivo hasta clases de baile y talleres de cocina. Actualmente nos encontramos pasando por My Photo Shades. Estos son unos pequeños kioscos donde tú vas a poder revisar las fotos que te vayan tomando a lo largo del crucero. A lo largo de todo el crucero te vas a dar cuenta que hay camarógrafos profesionales que te van a estar solicitando que te pongas para sacarte alguna foto. O sea que estés con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, o sea que estés solo, siempre te van a estar pidiendo que te pongas para una foto. Y esas fotos las vas a poder encontrar ahí para poder comprarlas con un cargo adicional. Ahorita nos estamos dirigiendo a uno de mis lugares favoritos en todos los cruceros, el Teatro Stardust. Todas las noches en el teatro te esperan grandes espectáculos musicales, de comedia, acróbatas, juegos y mucho más. En este momento que estamos visitando el teatro quiero aprovechar para contarte una historia de lo que me sucedió a mí cuando viajé en el Costa Pacífica. Y es que quiero que sepas que dentro de las actividades que ofrece Costa hay un concurso estilo La Voz. Me imagino que has estado familiarizado o familiarizada con el concurso La Voz, donde tienen las sillas que se giran y van cantantes. Bueno, en este caso Costa tiene una actividad que se llama La Voz de los Mares o The Voice of the Sea. Entonces lo que pasa es que escogen a distintos pasajeros para que participen de una noche de karaoke y a los que les vaya mejor en la noche de karaoke van a participar de este concurso de La Voz. Y quiero que sepas que el concurso de La Voz se realiza en el teatro que estamos viendo. Así es, a los pasajeros que participan les toca presentarse en el teatro principal frente a más de mil personas probablemente. La capacidad del teatro es de más de mil personas, pero ya dependerá de la convocatoria que se haga. Todas las noches hay distintos shows en los teatros, en el teatro, perdón. Y lo que tienes que saber es que hay una noche dedicada a este concurso de La Voz. Entonces todos los pasajeros que frecuentan el teatro todas las noches van a toparse con una noche exclusiva para este concurso de La Voz. Y lógicamente, como te estoy contando, a mí me tocó participar. Es decir, que me presenté aquí en el teatro Stardust ante más o menos una cantidad de 600 personas que estuvieron asistiendo al evento. La Voz Como te puedes fijar en las imágenes, hay unas pequeñas mesitas al frente de cada asiento. Esas mesitas lógicamente son para que puedas entrar sin ningún problema con tu trago preferido. Gracias por ver el video. Continuando con nuestro recorrido, estamos pasando por las Galerías Shops. Son bastantes tiendas de regalos donde tú vas a poder comprar cosas con precios de descuento, dado a que por lo general se abren cuando están en alta mar y lógicamente esto las hace como un concepto de duty free. Son bastantes tiendas de regalos donde tú vas a poder comprar cosas con precios de descuento, Estamos ingresando al Grand Bar Rhapsody, donde puedes encontrar el sabor italiano en los barcos de costa todos los días, tanto en los bares como este, como restaurantes, gracias a productos y marcas seleccionadas. Una de las cosas que más me llamó la atención es este modelo diminuto del Costa Pacífica, con el cual vas a poder sacarte las fotos que desees. Este también fue uno de mis lugares favoritos a bordo del crucero, ya que en este lugar particularmente realizaron noches de fiestas latinas. Y como puedes ver, en este momento estábamos en plena navegación en alta mar. Era el día de navegación cuando aproveché para grabar este crucero. Como puedes ver, el vidrio está un poquito mojado y aquí quiero aprovechar porque hay mucha gente que siempre pregunta ¿Cuándo es una buena época para viajar en crucero? Y la verdad es que en estos temas del clima nunca hay una respuesta exacta. Por lo menos en lo que respecta a los cruceros por el Caribe, siempre es una buena época. Pero quiero decirte que de la semana entera que estuvimos a bordo del Costa Pacífica, apenas llovió 20 minutos en ese tramo justo cuando estaba grabando. Entonces, como te das cuenta, la gente prácticamente ni lo sintió. En este momento estamos pasando por la Gelatería Amarilo, que queda exactamente al lado del Bar Deportivo del Sports Bar Route 66. Este es un bar, como puedes ver, con una temática para los más jóvenes. Tiene muchos juegos de arcade, tiene muchas actividades para los más adolescentes. Esta es una zona donde los jóvenes de 12 a 17 años podrán disfrutar de una variedad de juegos y videojuegos. Una vez que salimos del Sports Bar, volvemos al Grand Bar Rhapsody. Es otra entrada desde otra parte del bar. Algo muy importante que quiero que sepas es que si compraste el paquete de bebidas de Costa, tú lo puedes utilizar en prácticamente todos los bares a bordo que estamos recorriendo. Nuevamente estamos pasando por la Gelatería. Los helados tienen un costo adicional, eso es algo muy importante que sepas. También quiero aprovechar para recordarte que los cruceros son libres de efectivo. Es decir, todo va a ser cargado en tu tarjeta de la cabina. Como puedes ver, a lo largo del recorrido han podido aparecer algunas estaciones con gel desinfectante de manos. Esto se debe también en gran parte gracias a los efectos post-pandemia que las navieras han ido adaptándose. Y bueno, si eres de las personas a las que les gustan las apuestas, les gustan los juegos de azar, el casino de seguro va a ser uno de los lugares que más frecuentes. Algo que tienes que saber, lógicamente, es que el casino, como recordarás, estamos en alta mar al momento de grabar y por eso es que está abierto. Cuando estamos en puertos, dependiendo del país, puede ser que esté completamente cerrado. En este momento estamos viendo el Wine Bar Ricks. Este bar es exclusivamente de vinos y es un ambiente bastante tranquilo. Es para poder conversar, para poder disfrutar y poder pasar un rato ameno. Así mismo tenemos al frente de Wine Bar Ricks el bar Viena Viena, que también tiene un estilo bastante tranquilo, como puedes ver en la imagen. Piano para el escenario y mesas para poder conversar y tomarse un trago. En este momento estamos entrando a otro de mis lugares favoritos a bordo del Costa Pacífica, el Salón Around the Clock. Aquí fue donde se realizó la noche de karaoke para hacer las eliminatorias del concurso de la voz. Una de las noches del crucero hubo noche de karaoke aquí en este bar y lo que se hizo fue que de todas las personas que estaban presentes, se les fue invitando a los pasajeros a que se animen a cantar. Lógicamente había una lista de canciones en la cual estaban todas las que podías cantar con el karaoke y máximo se inscribían hasta 10 personas. De esas 10 personas, digamos que había un jurado de otras 3 personas de la tripulación encargados de la animación que fueron los responsables de seleccionar a las personas que pasarían al escenario de la voz. Y seguramente estás pensando que tú no te animarías a una noche de karaoke, pero quiero decirte que la verdad es que cuando uno ya está a bordo del barco, la percepción de muchas cosas cambia. Te das cuenta que no siempre estás en un crucero, no siempre estás con nuevos amigos y que siempre quieres llevarte los mejores recuerdos para casa. Quiero que sepas que las cubiertas 6, 7 y 8, así mismo como la 1 y la 2, son solo de cabinas. Por lo tanto, estamos en la cubierta número 9. Esta zona que está abierta se conoce como el Solari, que es el lugar perfecto para tomar el sol, tomar un cóctel y charlar con tus amigos. La verdad es que hay varios solariums a bordo del crucero, en la piscina, en la cubierta más alta del barco o en la popa, para admirar la estela del barco mientras navega. Algo que es muy importante que quiero que tengas presente al estar en esta zona de los solariums es que como puedes ver, están las piscinas a un lado y si te fijas, el piso está bastante mojado. Entonces, te recomiendo que tengas mucho cuidado cuando estés en estas zonas. Trata de llevar zapatos o calzado antideslizante dentro de lo posible o si no, trata de siempre utilizar algún tipo de calzado para que evites posibles resbalones que puedan significar algún tipo de golpe o mal rato a bordo del crucero. Trata de llevar zapatos o calzado antideslizante dentro de lo posible Ahorita podemos ver en pantalla el bar Calypso. Este también fue uno de mis bares favoritos porque en el solarium se realizan bastantes actividades durante el día y durante la noche. Continuando con nuestro recorrido, nos encontramos con el restaurante La Paloma. Este es el restaurante buffet abierto para el desayuno y el almuerzo. ¿Recuerdas que en los minutos iniciales de este recorrido te decía que la gente normalmente va al buffet durante el desayuno y el almuerzo y deja los restaurantes para la noche? Pues este es el buffet al que me refería. Como puedes ver, hay muchos lugares que puedes escoger sentarte para disfrutar de tus alimentos. En este momento nos encontramos en el Lido Ipanema, espacio al aire libre donde podrás disfrutar de una fantástica vista al mar y entretenerte con juegos de equipo y futbolín. Asimismo, ese bar que ves de color anaranjado es el Aperol Spritz Bar. Es una invitación a vivir un momento de tranquilidad y diversión mientras brindas por tus vacaciones en costa. Subiendo estas escaleras nos encontramos en el Lido Ipanema, que nos encontramos en la cubierta número 10. Y aquí ya podemos ver una de las imágenes que a mí más me gusta de poder viajar en crucero. Poder disfrutar del océano con tus propios ojos. Sin vidrios, sin nada que interfiera, sino simplemente disfrutando de la brisa y de las vistas que ofrecen los viajes en crucero. Quiero aprovechar esta parte del recorrido para poder contarte un poco acerca de mi experiencia viajando solo. Como tú ya lo has de saber, he viajado solo en este crucero, solo y soltero. Y lo que te quiero decir es porque mucha gente tiene miedo de pasar solo a bordo del barco. Y la realidad es que no es así. Todo va a depender muchísimo de la actitud con la que tú vayas. Si tú vas a encerrarte a tu cabina todo el rato, pues lógicamente va a ser muy complicado que conozcas nuevas personas. Sin embargo, te quiero compartir un poco cómo es que yo me manejo estas veces que he viajado solo en crucero. Y en verdad no es nada difícil poder hacer amigos, porque quiero que sepas que todo el mundo en los cruceros está con muchísimas ganas de conocer nuevas personas. Entonces, lo que te pido que hagas si es que estás viajando solo, es solo o sola, es que te expongas. Que te pongas en situaciones en las cuales las personas puedan posiblemente acercarse a ti. Por eso te digo, es muy importante que no vayas a encerrarte a la habitación. Que siempre trates de estar con una sonrisa. Siéntate en la barra, las personas siempre van constantemente a buscar un trago, un cóctel, una gaseosa, una bebida. Entonces, si tú estás ahí, puedes iniciar una conversación de la manera más sencilla, preguntándole a la otra persona de qué parte del mundo eres, de dónde vienes, cómo así viniste a un crucero. ¿Es tu primera vez en crucero? Son algunas de las ideas que te puedo dar para que puedas socializar. Yo, que viajé solo en este crucero, te quiero contar que terminé con un grupo de probablemente más de 10, 12 personas. Todo porque me expuse. En mi caso particular, fue que conocí a las primeras personas que conocí, las conocí en la discoteca. Entonces, lógicamente, ¿dónde van las personas que van buscando diversión, que son jóvenes y que están ahí para ser amigos? Pues van a divertirse. Y el lugar para divertirse es la discoteca. Así que quiero invitarte a que si estás considerando viajar solo o sola, lo hagas. No tengas miedo. No va a pasar absolutamente nada malo. Y lo que va a pasar es que vas a salir con nuevas amistades. Vas a salir con nuevos contactos alrededor del mundo, con los que ya los conociste en una onda viajera. Y seguramente lo que más quieren hacer es seguir viajando. Entonces, vas a poder tener amigos en el mundo que son espíritus viajeros. Y ojo, no lo lleves a que este consejo solamente aplica si vas solo o sola. Si estás yendo con tu pareja, también pónganse en esa situación que les digo de estar en los lugares donde va a estar las personas con las que ustedes quisieran conocer. Si quieren conocer personas con las que puedan divertirse y pasar un buen rato, es lo mismo. Vayan a las actividades, vayan a los shows, vayan a las bailoterapias, vayan a los bares, vayan a donde saben que van a estar esas personas para que ustedes también las puedan conocer. Y de esa manera van a ser amigos alrededor del mundo. Ojo, y yo sé que para algunas personas esto puede estar sonando muy obvio, pero les aseguro que hay otras personas para las cuales no es tan obvio. Y para esas personas es que les doy este consejo. Porque la persona que no tiene dificultad para hacer nuevas amistades ya sabe lo que le estoy diciendo. Pero hay personas que tal vez tienen un poquito más de miedos, de inseguridades al momento de tomar la decisión de viajar solo o sola, que necesitan este tipo de comentarios para poder animarse a hacer ese viaje en crucero. Siguiendo con nuestro recorrido, como pueden ver, seguimos en las cubiertas superiores del barco. Tenemos el tobogán en este momento en pantalla, tenemos más hamacas para poder recostarse y simplemente tomar el sol. Yo no les miento cuando les digo que hay un montón de gente que solo va a acostarse. Esas son sus vacaciones en crucero. Hay gente que va a divertirse, hay gente que va a tomar, hay gente que va a pasarla bien, pero hay gente que simplemente va a acostarse y a pasar todas las vías de crucero de esa manera. Gracias por ver el video. Tal como lo estás viendo en pantalla, mira esas vistas, mira todo el material que tienes para sacarte fotos, sacarte videos, o sea definitivamente cuando yo veo estas imágenes es cuando digo que increíble que es viajar en crucero. Definitivamente es una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora. Sobre todo quisiera decirte también el tema de conocer nuevas personas. Yo en mi experiencia particular conocí gente de México, de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Francia, de Canadá. O sea realmente es súper importante que vayas con una mentalidad abierta. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte de bienestar. Y tenemos todo juntito el salón de belleza, el gimnasio y el spa. Todo lo que necesitas para una escapada de bienestar. Tal como te lo decía, el gimnasio, la peluquería, bañera de hidromasaje, tratamientos, masajes y muchos más. Si eres deportista podrás mantenerte en forma en el gimnasio totalmente equipado y con grandes ventanales con vista al mar. Esta zona que se llama el Tanning Center, el centro de bronceado, como puedes ver es una zona cerrada. La verdad es que se siente un calorcito porque no corre mucho el viento. Y como puedes ver en las imágenes, hay una especie de rejas que salen de las habitaciones de otras personas. Entonces estas de aquí son suites que tienen espacios preferenciales y también son parte del spa. Y bueno, si ya vimos lo que es la parte trasera del barco. Pues ahora nos toca ver la parte delantera. Y tienes esta zona espectacular para poder disfrutar de las vistas que hay en la parte frontal del barco. ¡Gracias! 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 Continuando con nuestro recorrido, llegamos a uno de los bares más bonitos que vi a bordo. Este es el Sunset Lounge. Algo que sí les quiero recomendar a cada persona que viaje en crucero por primera vez es que traten de estar en las cubiertas superiores para la caída del sol. No les puedo explicar cuánto me encantan esas postales, esas fotos. En verdad, amigos, amigas, ver la caída del sol en la cubierta superior de un crucero. Y si son amantes de la música, pónganse sus audífonos y disfrútenlo. Métanse en su mundo por 10, 15, 20 minutos para que disfruten de la caída del sol. Van a ver que me lo van a agradecer. ¡Gracias! Seguimos con nuestro recorrido por la cubierta número 12. Y estamos llegando a la zona en la cual van a poder hacer ejercicio al aire libre. Van a poder trotar. Como pueden ver en la imagen, está una mancha o, digamos, una línea, una zona, una pista amarilla. Y esa es el área para que puedan trotar en las mañanas, en la tarde, en la noche, lógicamente ya no. Porque, bueno, ya estarían pensando en las actividades de la noche. Pero durante el día, como pueden ver en la imagen, hay muchas actividades deportivas. Esta es la zona donde la gente está jugando boli. Está el aro de básquet. Son actividades coordinadas por la organización de Costa, el crucero. Entonces, como pueden ver, pues se han juntado distintos pasajeros. No necesariamente todos son amigos entre sí, sino que se juntaron a jugar. Y, bueno, poco a poco se van conociendo. Como pueden ver en pantalla, ahí está uno de los camarógrafos dándole indicaciones a una amiga para que pueda sacarse las mejores fotos con el océano de fondo. En este momento, estamos viendo el área externa Peppa Pig. Un área completamente dedicada a los momentos de juego en familia. Los niños tendrán la oportunidad de divertirse con sus padres en un lugar íntegramente dedicado a ellos. Y, bueno, como pueden ver, el tobogán. Ese es el único tobogán que hay a bordo del crucero. Es la zona más alta en todas las cubiertas para poder lanzarse y disfrutar un momento. Quiero pedirte que me digas qué es lo que más te ha gustado del Costa Pacífica. Quiero que me dejes un comentario. Regálame un like si te gustó este contenido. Y si eres nuevo en el canal, pues recuerda suscribirte y activar la campanita para ver más videos que estaré sacando en los próximos meses.